Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se desarrolló un taller de actualización del nodo regional del Parque Chaqueño, con presencia de autoridades y referentes de ambientes y bosques nativos. Participaron además representantes de los nodos provenientes de diversas provincias del país. Es un taller que estamos realizando para el relanzamiento del nodo del Parque Chaqueño. Es un nodo muy importante porque abarca 13 provincias o parte de las provincias, obviamente no todas son completamente de Parque Chaqueño, pero para nosotros es muy importante porque significa llegar al tema regional desde la nación aplicando la ley de bosques. El objetivo es trabajar sobre la conformación de este nodo y llevar adelante trabajos regionales. Como por ejemplo en el nodo del Parque Chaqueño, lo que tenemos en este momento estamos desarrollando un proyecto sobre el Palo Santo, que es una especie endémica de esta zona, que comparten las provincias de Chaco, Salta y Formosa, no Santiago del Estero, pero el nodo está acá y está trabajando en este tema. Está trabajando también en el SACVEFOR, que es un sistema para tener una guía única para hacer el control del transporte de todos los productos forestales. Los forestales tenemos la obligación de darle al propietario del bosque nativo una alternativa económica viable, porque solo con la restricción no vamos a resolver el problema. En este sentido, la Ley 26.321 de Manejo Sustentable del Bosque Nativo asigna cuantiosos recursos para justamente buscar la forma de que ese bosque, que debe conservarse porque si no tenemos la desertificación, que es la gran preocupación. Estudiantes desarrollan actividades de voluntariado universitario en el marco de los proyectos No a la Violencia y Empoderamiento de la Salud Comunitaria, realizando talleres en la UPA número 2 del barrio Los Lagos de la ciudad de La Banda. Primero estamos desarrollando lo que es violencia, ahora hemos desarrollado violencia de género. También tenemos bullying y otra violencia laboral. La idea es concientizar a la familia, concientizar a la comunidad, concientizar al pueblo desde esta problemática, de las problemáticas grandes que se están viviendo y traer los conocimientos desde la universidad hacia el pueblo, hacia la comunidad. Nosotros estamos trabajando contra la violencia, haciendo talleres sobre nutrición, golpe de calor. En realidad, a la vuelta del barrio, en realidad sí se trata de que hay mucha delincuencia o que nos asalta generalmente, pero bueno, tratamos de estar ahí controlando y tratando de servir a la comunidad como más se pueda. Nos hace bien a todos, a todos para que nos vengan a informar sobre todo, todas las veces que quieran, están bien recibidos con todos los temas. Muy agradecidos realmente porque es una problemática muy difícil de tratar, que necesitamos todo un equipo multidisciplinario para poder hacerlos, necesitamos herramientas. Esta es una problemática que va avanzando, que gracias a Dios se habla cada vez más de esto, que las mujeres cada vez tienen menos vergüenza de poder comentarlo, así que seguimos esperándolos y que continúen con estos proyectos. El Seminario Anual de Memorios, Genocidios y Resistencias de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades cerró su ciclo 2013 con una charla sobre acceso a la justicia. Cuando uno habla de derechos humanos, tiene una extensión hacia los costados, colateral, que me parece que abarca un universo importante de temas. Porque cuando hablamos de acceso a la justicia, estamos pensando en el vulnerable. Y cuando hablamos del vulnerable, estamos hablando de una persona, estamos hablando de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la víctima. Y cuando hablamos de la víctima, estamos hablando de lo que significa la visibilización de la víctima, lo que significa transparentar estos procesos. El efecto que tienen estas causas, no solamente para la causa en sí, sino también el efecto expansivo que tiene, porque significa incorporar un paradigma, un paradigma de funcionamiento y un paradigma de valores y tratar de atravesarla ideológicamente a partir de la incorporación del gran olvidado de la historia que es la víctima. En el marco de las jornadas tributarias organizadas por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, especialista disertó sobre la presión tributaria actual en la Argentina, abordando sus antecedentes y evolución. La presión tributaria es un concepto en virtud del cual se trata de determinar cuál es la importancia relativa del esfuerzo o sacrificio que hacen los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias impositivas. Concretamente, cuál es el esfuerzo que realizan para pagar los impuestos. La presión tributaria está definida por razones técnicas, o sea, cuando se elabora la ley de presupuesto, el Estado dispone de diferentes tipos de recursos. Los más importantes son los tributarios, o sea, los impuestos. Entonces, estos proyectos también están condicionados a las circunstancias económicas concretas. Y nuestro país, en la última década, como el conjunto de la región, su continente de Latinoamérica, ha atravesado un periodo de prosperidad con un crecimiento importante del producto bruto, lo que ha permitido transferir una cantidad importantísima, desacostumbrada, de recursos del sector privado al sector público. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria y el Área de Bienestar Estudiantil, se invita al concierto de fin de año, donde se va a presentar la Orquesta Estable de la UNCE, junto a un invitado especial, Pablo Saraví. Estamos invitando a la comunidad al concierto de fin de año, que va a realizarse el próximo jueves 5 de diciembre, en el Paraninfo de nuestra universidad. Dentro del año que cumple nuestra orquesta, ella va a estar brindando un concierto con un invitado muy especial, que es el concertino del Teatro Colón, el violinista considerado el mejor de la Argentina, el señor Pablo Saraví. El concierto está dividido en dos partes, una en la que la orquesta va a tocar obras del repertorio popular y clásico.